¿Acepta Waffle House Apple Pay? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video, en el video de hoy hablaremos sobre si Waffle House acepta Apple Pay o no pues bien, Apple Pay es un sistema de pago móvil que permite a los clientes realizar pagos con su iPhone o Apple Watch, es un método de pago muy seguro y fácil de usar que está ganando popularidad rápidamente. Así que la pregunta en la mente de todos es, ¿Waffle House acepta Apple Pay? Bueno, la respuesta corta a esa pregunta es simplemente no. Waffle House no acepta Apple Pay. De las noticias recientes, Waffle House ha reducido las transacciones de pago por billeteras móviles habituales y voz basado en tabletas. La famosa cadena de restaurantes Waffle House ha deducido el número de veces de transacción para los clientes en un 79%. Esta acción se activó tras la introducción del sistema de punto de venta basado en tabletas en Waffle House. Por lo tanto, espero que este video ha aclarado su confusión sobre si Waffle House toma a Apple Pay o no.